Bueno, y continuando con el video de Rotel, me lo di vuelta, quería mostrarles el detalle, la modificación que le han hecho. Fíjense, a este equipo no lo podés tratar así, mirá. Hay resistencias, hay capacitores, todos soldados por abajo, hay un puente acá. Claro, puenteando el anterior electrolítico, pasan todo por acá puenteando un canal. Todo esto hay que sacarlo, es un desastre. Pero bueno, esto es a título informativo para el cliente y para que vean ustedes en qué estado está el equipo y en qué estado lo voy a dejar. Vamos a buscar en la fuente cuál es la falla, seguramente sea el puente rectificador, los transistores, los dios de entrada, etc. Pero fíjense, un equipo de esta calidad no podés hacerle esto. Soldando resistencias por abajo y un cable puenteando la fuente. No, no podés, sencillamente no podés hacer esto. Es un equipo de muy alta calidad, de muy buena ganancia. Un equipo que está valuado en más de 45.000 pesos. Una pecadilla. Pero bueno, por suerte me lo mandó el cliente, el amigo ahí de Chivilcoy. Bueno, vamos a hacer lo posible. Le vamos a asegurar directamente que este equipo va a salir andando. Ahora me voy a poner a trabajar, primero voy a sacar todas estas desprolijidades, ¿no? Y me voy a poner a trabajar en la fuente. Voy a medir el puente rectificador, voy a medir todo, a ver si hay corto, si no hay corto, etc. Para que se haga un buen servicio. Pero fíjense lo que es esto. Un verdadero desastre. Bueno, ahora en un rato continuo con el video. Vamos a empezar. Voy a parar, voy a desoldarle todo eso. Y las mediciones de la fuente. No se lo pierdan. Gracias por estar suscriptos. Y compartir el video. Gracias.